En medio de la ola de descalificaciones y malas proyecciones de crecimiento económico para México, el presidente Andrés Manuel López. López Obrador se reunió en privado con G.S. Staley, director general de Barclays, para hablar sobre las inversiones y amortiguar el golpe, a las 9 de la mañana horas y en compañía del subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Arturo Herrera, López Obrador le explicó al ex-CEO de la firma de inversiones JP Morgan, que las proyecciones de crecimiento económico no son propias en México, sino de un fenómeno global, en el que hasta China ha salido perjudicado. Reduce OCDE pronóstico de crecimiento de México y el mundo asimismo, le presentó los proyectos más importantes de infraestructura para su Sexenio, como el Tren Maya, los programa para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, el cual incluye conectar al Atlántico con el Pacífico mediante un corredor comercial, y el plan de rehabilitación para las paraestatales de energía y petróleos mexicanos. Confirmaron fuentes oficiales de Presidencia de la República. Minutos antes durante la conferencia mañanera, López Obrador sostuvo que las calificaciones a la baja de estándar y desarrollo económicos, no merman en sus planes y, vamos muy bien, tanto que no sólo mantiene en pie su promesa de alcanzar el 4% de crecimiento económico y eliminar la pobreza en 6 años, como prometió al Consejo Coordinador Empresarial, sino hasta de convertir a México en una potencia mundial, a través de la explotación de las riquezas De nuestro país, México se va a convertir en una potencia económica, porque tiene todo, le faltaba un buen gobierno Y ahora hay un buen gobierno, aunque esto no le guste a nuestros adversarios no es presumir, es decir que Pobremente se tiene un buen gobierno. La crisis de México tiene que ver en buena medida con los malos gobiernos Profetizó, enseguida de la encerrona con Staley, López Obrador se reunió con el secretario de Comunicaciones y Transporte y una hora. Después, habló también en privado con Marcos Fastlitz, quien lo asesoró durante su campaña en temas económicos y de seguridad Además de ser suegro de Emilio Azcárraga, con quien también sostuvo una reunión la semana pasada, junto a Germán Larrea Y Alberto Bailleres, sobre el tema minero e inversiones